Ahora continuamos con nuestra última ponencia del día de hoy con la valoración ultrasonográfica pulmonar inicial en el paciente con ventilación mecánica con COVID-19, afectación focal y nipusa, que está a cargo del doctor Fabián Retaco. Doctor especialista en emergentología por la Universidad de la Plata Argentina, fellowship en ultrasonografía pulmonar avanzada en el Hospital Luigi Gonzaga di Orba Sano, Turín, Italia, en octubre y novembro del 2018, cargo del doctor Profesor Giovanni Woltichelli. Profesor honorífico de la Universidad de la SOI, docente de pregada y posgrado de la Universidad de la SOI, director internacional y docente del primer curso de Estudios Avanzados de Ultrasonografía de Tórax de la Universidad de la SOI, miembro correspondiente de la Sociedad Cubana de Imaginología, miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, miembro de la Asociación Latinoamericana de Tórax, miembro de la Sociedad Respiratoria Europea y afín de membres de WIPOCUS. Doctor, buenas noches. Le damos la bienvenida y adelante con su ponencia. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Agradezco con gran honor a la Universidad de la SOI, a la Facultad de Medicina, a la Sociedad Ecuatoriana de Cuegos Intensivos y a la Sociedad Ecuatoriana de Rehabilitación Cardiovascular por esta honorífica invitación en esta enfermedad que siempre digo que le ha dado, se ve doctora, ¿no? ¿La exponencia? Sí. Sí, doctor. Bien, gracias, sigo. Es una enfermedad, nosotros hace más de 15 años estamos diciendo que tiene mayor sensibilidad, especificidad que la placuatoria y tanta sensibilidad como la tomografía y tuvo que venir una pandemia para darle el lugar que se merece, lamentablemente algo negativo, trae algo positivo para determinante y saber que el pulmón está aireado, que el aire no es enemigo del ultrasonido, es tremendamente amigo del megahertz y nos permite, a través de artefactos fisiológicos y patológicos, por supuesto, salvar vidas. No voy a poder introducir en una hora toda la gran información que existe a través del ultrasonido, voy a tratar de aplicar la enseñanza del ultrasonido a través de esta enfermedad que nos está afectando a todos. El aire atenúa, pero no impide que pueda observar y analizar el ultrasonido. Es decir, acá tenemos, una vez que el ultrasonido entra en contacto con el aire, vemos la línea pleural y que si está en equilibrio entre aire y agua, genera lo que se llama la reverberancia y el patroná. Eso habla que yo puedo evaluar muy bien el pulmón y de esa manera saber si lo que estoy viendo, la zona interrogada, está normal o tiene alguna patología. Y como se trata de artefactos, no es pleura, sino se llama la línea pleural. La línea pleural es porque se visualiza por esa interfase aire-agua, es hiperecogénica, tiene movimiento, tiene sliling, es decir, en la pleura visceral y parital se mueven entre ellas entre sí, ven y por lo tanto es un artefacto que no se mide, no es gruesa ni fina, es regular o irregular, está fragmentada con micro consolidaciones, tiene deslizamiento o no hay deslizamiento, no que desliza menos porque nadie midió la velocidad de la pleura, por lo tanto su evaluación es cualitativa. Es decir, la información que puede aportar la tomografía la informamos de otra manera con distintas palabras, pero tiene el mismo significativo. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué yo tengo la línea pleural y veo esta reverberancia del patroná? Porque el pulmón está en equilibrio, está a 50% de aire, 50% de agua, esa agua está integrada por sistema arterial, venoso, linfático, celularidad, y la fisiopatología del ultrasonido, los septointerlobares miden menos de 100 nanomicrones y por eso al estar en equilibrio la histología del parénchima pulmonar con el equilibrio de componente aire-líquido, aire-agua, por eso estamos viendo el patroná. Pero cuando eso se desequilibra, y en este caso nos vamos a referir por la respuesta inflamatoria que generan COVID, por la respuesta de sustancias pre-performatorias, interleuquinas, lesión de endotelio, lesión intracelular, una endotelitis que se ha demostrado en este trabajo científico que ustedes ven acá, en 100 pulmones de H1N1 y 100 pulmones con COVID, que hay un desorden del endotelio y eso genera lesiones típicas y específicas y un comportamiento total diferente a esta patología, por eso la han llamado en el idioma inglés el Christ Strong, en Italia, en el norte de Italia, la tempestad pasa, esa lluvia de citoquinas, terpente impredecible, un paciente que puede estar inestable y va bien, pero por el paciente que está estable y parece estar bien y en horas se descompensa, eso es la enfermedad COVID, ¿por qué? Porque eso lo voy a visualizar, esa respuesta inflamatoria va a aumentar los septointerrobales por todo lo que vimos de respuesta inflamatoria, de sustancias, de mediadores inflamatorios que intervienen, y no va a describir un tejido como un vaso o como un hígado, pero sí va a describir un artefacto patológico que se llaman las líneas B. De acuerdo a su diferente agrupación, uno va a ver qué grado de afectación en la aireación va a tener. Las líneas B se definen como líneas hiperecogénicas que nacen y deben nacer de la línea pleural, sino no son líneas B, se extienden hasta el fondo de la pantalla, no se desvanecen, participa tanto de la inspiración como de la inspiración como inspiración, y no tienen por qué borrar las líneas A, porque dependiendo la interfase que vamos a tomar, fíjense que este roundtrap que genera son todos pacientes COVID, hay diferentes grados de afectación, acá veo líneas A, menos compromiso, menos un agrupamiento diferente de líneas B, acá hay mayor cantidad de líneas B, y veo líneas A en el fondo, y acá prácticamente es un bombón blanco, y la otra etapa que generaría es la consolidación que es la pérdida masiva de la aireación. Es decir, esto que uno enseña en el síndrome verticial-cardiogénico y no cardiogénico también sucede en el COVID. ¿Por qué? Porque esa respuesta inflamatoria, porque ese desplazamiento del aire está hecho por litio, en este caso una respuesta inflamatoria. ¿Y por qué el ultrasonido es importante? Primero tenemos a un lado la placa de toras que realmente hay que hacerla con frente y perfil en un lugar adecuado, que es el servicio de radiología, con el jazz y con todo, y fíjense en esta placa de toras y en los pacientes nuestros que tenemos, no sé cuánto es de pulmón, no sé cuánto es de derrame, no sé cuánto es consolidación, no sé cuánto es de interticio, no sé cuánto es de sistema vascular, de cardiovascular, por lo tanto está sujeta a una interpretación deficiente o con grandes limitaciones. Imagínense si esto es lo que sucede habitualmente, la placa de toras hecha con un portátil, la sensibilidad está por debajo del 27%. Y tenemos que la tomografía ha demostrado nuevamente que en sus inicios, principalmente los primeros 7 o 8 días, donde el paciente tal vez tiene no síntomas respiratorios o casi nada, ya tiene lesiones, afectación pulmonar en vidrio lustrado o en distintas agrupaciones de vidrio envenilado, y la ultrasonografía lo detecta con distintas palabras, con distintos nombres, pero podemos saber el mismo compromiso y afectación en la aireación. Por lo tanto, por eso decimos que tiene tanta sensibilidad como la tomografía y más sensibilidad y especificidad que la placa de toras, porque el gol estándar que la tomografía la sometió nuevamente a examen y ha salido satisfactoriamente aprobada con 10 puntos. Y el COVID lamentablemente es una neumonía intersticial difusa, bilateral, con distribución asimétrica, que dependiendo del fenotipo que va a tener la distribución parchada o mosaico, ya vamos a hablar qué es eso, con afectación periférica, es la única enfermedad viral que produce consolidaciones supleurales en gran medida, y afectación de la línea pleural. ¿Qué quiere decir afectación de la línea pleural? Que la plena pleural ya no es regular, es irregular, con micro consolidaciones fragmentadas, y lo peor que le puede pasar es que tenga ausencia de deslizamiento porque sabemos que ese paciente tiene un pronóstico mucho más desfavorable. Por lo tanto, todo esto la hace factible de que todos los trabajos científicos dicen que lo que descubre la tomografía en el pulmón lo ve de la misma manera con otras palabras, el ultrasonido. Afectación de la línea pleural, líneas B coalescentes, muy coalescentes, poco coalescentes, confluentes, consolidaciones, consolidaciones supleurales, derrames laminares, efusión, afectación multilogar, todo lo que dice la tomografía lo puede descubrir en manos capacitadas y entrenadas en el ultrasonido. Por un lado tenemos, lamentablemente, y esto yo vengo de la placa de tórax, tengo 56 años, no estoy destándola, pero no tiene, no sabe ni me dice qué zona y qué tipo de lesión tengo y cuál zona es la más afectada, si debo pronar al paciente o no lo debo pronar, si necesito ponerle CIPAP o no necesito poner CIPAP, si la ventilación de vacía está fracasando o si tengo que pasarlo a ventilación mecánica. En el otro lado tenemos el otro extremo que es el gol estándar y fíjense en el medio con tanta sensibilidad que tenemos a este método que es el ultrasonido, yo siempre digo que el aparato es estúpido, el que lo hizo es inteligente, pero nosotros somos inteligentes que podemos interpretar, si estamos entrenados, si estamos capacitados para obtener la información que nos da el ultrasonido en esto. Y por supuesto, hay que ponerlo inmediatamente porque como se vio en la enfermedad H1N1, lo mismo, hay lesiones que cuando el paciente tiene poca sintomatología respiratoria, en este caso puede perder el gusto, el olfato, tos, hay lesiones que son vidrios melirados en tomografía, la placa no lo va a ver, no lo va a poder distinguir el ultrasonido, vamos a ver cómo lo define y cómo se llaman. No podemos esperar que venga ya con un fallo en insuficiencia respiratoria o la otra que se distrese. Esto que suceda porque lo estoy controlando yo y lamentablemente porque sea la enfermedad que no la pueda controlar porque hoy lamentablemente tenemos tratamiento de soporte y no hay un tratamiento adecuado, específico como lo es, por ejemplo, en una neumonía que pongo antibiótico y puedo ayudarlo al paciente. Por lo tanto, ¿qué dicen todos estos 14 meses con toda la información científica que ha aparecido? Hay un consenso de expertos donde resume todos los trabajos científicos y ha aparecido también trabajos donde con pacientes en ventilación no invasiva y con pacientes en ventilación mecánica, ¿qué patrones, cómo ventilarlos y en qué momento es importante la pronación? La pronación no es por la PAFI, la pronación no es solamente porque me desatura. Hay otras cosas que lo da la tomografía, lo da la ultrasonografía y la placa no lo ve. Entonces, iniciando esto, ya sobreviviendo el panel de sobreviviendo la campaña de la sepsis, dice y recomienda la ventilación mecánica en los pacientes de COVID, que deben ser tratados como una insuficiencia respiratoria como los criterios de Berlín. Pero ya Avisora y otros trabajos científicos ya lo dicen que por más que usemos un protocolo prestado, yo creo que el COVID va a tener su ventilación mecánica, sus procedimientos cuando nos deje evaluar bien todo lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque tiene características específicas, peculiares, características fundamentales, donde en un paciente que tiene hipoxemia moderada a severa, aún conserva una distensibilidad conservada, no afectada en más de un paciente y no sabemos por qué está hipoxémico. Ya vamos a ver por qué, pero está hipoxémico y habla con su familia con el teléfono. Y una abrir y cerrar de ojos puede mejorar, o una abrir y cerrar de ojos puede descompensarse y lo perdemos al paciente. Entonces hay tres factores que intervienen. Es la gravedad de la infección, que es importante, eso va a ser una gran variabilidad, va a depender también de la anfitrión, del receptor, de la reserva fisiológica que tenga, de qué comorbilidad tiene, qué respuesta tiene a la capacidad de ventilatoria tiene ante la hipoxemia y qué tiempo transcurrido entre que inició nos consulta y qué hicimos nosotros o cómo lo manejamos durante su estadía en nuestro hospital. Entonces estos diferentes fenotipos vamos a empezar a analizar. Generalmente es una diferenciación pedagógica, pero esto no es que es L y es H, muchas veces van a venir mezcladitos en lo que es en la aparición de la imagenología. El fenotipo L, que es el más frecuente de penetración, de presentación, tiene la elasticidad baja, es bien complaciente, es bien complaciente, el gas aún no ha sido desplazado, hay una interfase, si bien hay una respuesta inflamatoria, hay gas, hay sí una alteración en la regulación de la ventilación perfusión, el BQ baja, hay una pérdida de esa regulación de perfusión y hay una pérdida vasocondrición hipóxica, hay una vasoplejía focalizada y eso genera inicialmente que la presión de encarnamiento pulmonar esté normal, hay respuesta inflamatoria, hay edema, se va sucediendo de a poquito el edema, el gas, si esta vasoplejía sigue persistiendo, ese edema va a seguir aumentando y de esa manera, en consecuencia, ese pulmón va a entrar en tener mayor edema, el aire, y ahí va a disminuir el gas y va a haber más, se va a agravar la hipoxemia. Esa baja reclutamiento que se explica es por la vasoplejía persistente, porque cuando hay una hipoxia, hay una vasocondricción refleja, acá no, hay una anulación de esa vasocondricción refleja que el distrés común la tiene, la vasocondricción refleja, esto genera que el paciente aumente su volumen corriente y esto asocia una presión inspiratoria más negativa, que esto genera una desmedición de PSO2 y facilita el daño que está generando la hipoxemia grave, si entendemos esto, este fenóptipo que es una combinación de una presión inspiratoria negativa con un aumento de la permeabilidad, esto va a generar y va a persistir, generar el edema, fuga, y tarde o temprano, en una brindice de reojos, este mecanismo, que lo está utilizando para compensar, se sabe muy bien que es una lesión pulmonar autoinfligida, que va a generar hipoxia, mayor edema, presión, atelectasia, mayor compromiso, va a disminuir el gas y de esa manera va a disminuir el volumen corriente y se va a comportar tarde o temprano como el propio distrés que conocemos desde que apareció el criterio de Berlín, que se modificó con el criterio de Berlín, por lo tanto, este patrón, ¿qué es lo que no tienes que alertar y que tenemos que ver en las lesiones? ¿Son lesiones benignas? No, son lesiones de afectación de aireación pulmonar. ¿Cómo se revisa el pulmón? Esto lo voy a hacer rápidamente para que usted entienda la zona 1, 2 y por qué le voy a dar importancia a la zona 1, 2 y 3. La zona se divide en la anterior una línea imaginaria que pasa por la línea interbamaria, se va a dividir en zona 1 y 2, tanto la derecha como izquierda, y una línea axilar, una línea imaginaria por la línea axilar anterior, la va a dividir de esa manera en zona 3 y 4. De esa misma manera, si prolongamos la línea interbamaria, acá las ventanas se hacen longitudinario oblicua, por COVID, una cuestión de rapidez y apreciación de mejor visualización de la imagen, se hace oblicua, y la parte posterior es 5 y 6. Así que son 12 regiones en total en las que tengo que escanear, por eso quería explicarles porque ustedes van a ver esto. Las zonas no dependientes de líquidos son la 1, 2 derecha, 1, 2 izquierda y la 3 derecha y 3 izquierda. Por lo tanto, me tendría que empezar a preocupar si ya de entrada mi paciente tiene afectación de las zonas anteriores, señores, porque habla que hay una gran respuesta inflamatoria y este paciente, si esto, cuando uno habla de afectación y nos hablamos del criterio del Berlín y hablamos de distrés, cuando el paciente tiene las zonas anteriores respetadas, habla de una afectación focalizada, porque son muy importantes las zonas 1 y 2, son las zonas aireadas, son las zonas que yo tengo que mantener indemnes tanto como la 3. En cambio, si las zonas 1 y 2 están afectadas ya, la afectación es difusa. Este paciente, si tiene afectación de las zonas anteriores, se va a comportar como un distrés de test típico de afectación focalizada. ¿Qué significa? Que inicialmente, por esa vasoplejía y por ese no aumento, todavía no desplazamiento de tanto respecto a inflamatoria, va a trabajar con, va a necesitar baja PIB. Y entonces acá ya estoy dando la primera información, señores, si yo tengo un paciente con afectación de zonas anteriores, una mascarita del 50 al 85%, no va a detener, no va a contrastar ni la vasoplejía, ni va a contrarrestar el edema, no hay otra forma que poner presión positiva en la vía aérea. Este fenotipo inicialmente no hace consolidaciones supleurales, no hace consolidamientos como lo hace el distrés. ¿Por qué? Porque este va haciendo la respuesta inicialmente, si se quiere el término, no de a poco, pero no tan abrupta como lo hace el distrés típico. Lo que sí se sabe, que como la tomografía puede detectar y puede estratificar afectación leve, moderada y severa de la neumonía COVID, también lo hacemos a través del ultrasonido. Estos dos trabajos nos han demostrado que cuando el paciente tiene mayor afectación de la aireación y sobre todo tiene mayor escor de gravedad, y ya vamos a ver y les voy a enseñar, tratar de darle un pantallazo de cómo medimos esa afectación, cuando es moderado o grave, son pacientes más hipoxémicos, son pacientes que necesitan, van a requerir sustancias vasoactivas, coincide con puntuaciones más altas del SOFA y lamentablemente el deterioro clínico y la gravedad es significativa y sobre todo tiene muy mala evolución y muy mal pronóstico cuando tienen afectación de las zonas anteriores. Y estos pacientes no hay que pronarlos, ¿por qué? Porque no se prona por la FAFI, porque me desatura, se prona y ya vamos a ver por la FAFI, contexto clínico y dónde están las lesiones que más producen afectación de la aireación. Ya vamos a ver en qué situación vamos a pronar. Tiene alta sensibilidad cuando tiene un escor mayor o igual del 18, neumonía grave para COVID, lo mismo que dice neumonía grave para COVID, la tomografía con su porcentaje, nosotros lo hablamos con números. Lamentablemente tiene mayor mortalidad, mayor tiempo respiratorio, mayor complicación en la ventilación mecánica y el pronóstico es favorable sobre todo si tiene afectación de las zonas anteriores y a esto le agrego si tiene afectación de la línea pleural con ausencia de deslizamiento, es decir con afectación de deslizamiento. Esto inicialmente cuando yo les digo en los primeros siete días donde el paciente comienza con alguna sintomatología, esto es la lesión en vidrio meliado que es el famoso VIR online, enlace de luz o la luz del faro de la costa como se dice en Barcelona, donde yo tengo una línea pleural que puede ser no afectada, ya vamos a ver que un VIR online no significa benignidad, un VIR online significa típica y alta probabilidad de patrón COVID. Esto es la única enfermedad que produce este tipo de mecanismo de imaginología, no hay otra enfermedad, ningún tipo de virus, otro que genera el VIR online. ¿Qué es el VIR online? Hay unas líneas B con distinta agrupación de líneas B que en un momento prenden y apagan, como aparece acá, se prendió y se apagó y veo detrás, veo líneas A. Acá vamos a ver otro característico para que se enciendan, prende, apaga, prende, apaga y se ve en líneas A. Prende, apaga, prende, apaga, esto está en la zona C derecha, es un VIR online. Esto es típico de COVID-19, es vidrio meliado en tomografía y la placa ni lo ve, ni lo ve, ni lo percibe. Por supuesto hay distintos VIR online, con líneas pleural conservadas, líneas B coalescentes, poco coalescentes, muy coalescentes, ya vamos a ver que esto tiene un score de esa aireación de afectación de la aireación, muy coalescentes o púmulo blanco o la otra, ya con afectación de la línea pleural, con fragmentaciones, con micro consolidaciones o la otra con consolidaciones subpleurales, que esto cuanto más lesiones tiene, más afectaciones tiene, habla de mayor respuesta y mayor compromiso en la afectación del paciente y en la aireación y el grado de neumonía que tiene mi paciente. El T fenotipo H es una disrupción, una lesión abrupta de la membrana vivocapilar, ese es el famoso concepto del T, por lo tanto no tiene el espacio ni no tiene el tiempo de que el gas está conservado, directamente rompe todo, irrumpe con un gran edema, con una gran respuesta inflamatoria, acá ya el pulmón ya tiene poca complance, poca elasticidad, hay mucho edema de entrada, hay un yun, hay zonas que no van a airear, que va a haber yun, eso agrava la oxigenación, hay zonas de esta manera con, sobre todo empiezan a haber pulmón blanco y consolidaciones en la zona de pendientes, de entrada hay consolidaciones en la zona 5, en la zona 6, en la zona 4 abajo, o sea que el comportamiento es totalmente, el pulmón tiene gran peso, gran respuesta inflamatoria, gran desplazamiento del gas y pesa más, por lo tanto se comporta como el típico distrés grave que nosotros conocemos, se puede reclutar, anda muy bien, tiene una mejor respuesta que el fenotipo L, porque no está la vasoplejía y la fuga que genera esa vasoplejía, pero es el 20 al 30% de los pacientes que pueden debutar así, estos queman etapas, el otro no significa que no la va a quemar, tenemos que estar vigilándolo, pero tiene hipoxemia, tiene infiltrados bilaterales, tiene consolidaciones supleurales, tiene consolidamiento, y sobre todo hay una gran recuperación, esto tiene una muy buena recuperación en las zonas laterales, la 3 y 4, entonces, ¿cuáles son los patrones que tiene? acá el patrón parchado, ¿qué significa? zonas en mosaico, zonas los que niñas ven muy confluentes, poco confluentes y zonas respetadas, eso es el patrón mosaico parchado, fíjense que en la zona 5 ya hay consolidaciones o pulmón blanco, o puede haber consolidaciones o micro consolidaciones en la zona 4, que son zonas dependientes de líquido, es decir, esto hay una lesión mucho más abrupta por la fisiopatología diferente que tiene, pero, como yo la tomografía lo puede detectar a lesiones de biovenileado, esto es una neumonía COVID leve a moderada, lo detecta la tomografía, lo detecta el ultrasonido, pero fíjense que este paciente 7 días antes era un fenotipo L, y 7 días después se transformó en un fenotipo H, esto es una disquisición, si ustedes me permiten, pedagógica, pero de un abrir y cerrar de ojos no hay que estar tranquilo, no hay que dormirse, hay que vigilarlo, porque este L en un abrir y cerrar de ojos se complica, o la mayor parte de las veces va a haber combinaciones, va a haber imaginología de patrón L con imaginología de patrón H, y el paciente está muy comprometido. Por lo tanto, la evidencia científica lo que nos dice es que, si bien hoy el COVID lo estamos tratando como el típico distrés, tiene particularidades y comportamientos diferentes al distrés, es decir que tiene una puntuación, un tratamiento prestado, y no es propio de él. Y yo creo que la evidencia científica en poco tiempo va a decir que, en determinadas situaciones y circunstancias, y compromiso que tenga, y dependiendo del lugar de las lesiones, qué tipo de tratamiento con mecánica ventilatoria va a necesitar ese paciente, lo mejor que es para él. Entonces ahora vamos a analizar estos diferentes trabajos científicos desde aplicando el criterio Berlín, y vamos a ver por qué y cuándo yo debo introducir ventilación, presión positiva o BNI en la vía aérea, rápidamente y de esa manera no retrasar si fuera necesario la ventilación mecánica, y cuándo, 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 lo más importante, pronar al paciente que eso es fundamental. Yo creo que hay que modificar el criterio Berlín, la placa no tiene sensibilidad y no tiene especificidad para aportar información, acá está el ultrasonido o la tomografía, y por supuesto aplicar la ecocardiografía avanzada, que la necesitamos saber desde el tiempo real, y ya van a ver por qué hay que aplicarla, esto nos ha demostrado, creo que el COVID ha demostrado, que lo venimos enseñando hace 15 o 18 años, que tiene que evaluarse el estatus líquido, que es corazón derecho, corazón izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, vena cava inferior, pulmón, es fundamental integrar todo eso en cualquier tipo de pacientes, y esto lo ha también afirmado el COVID, y por supuesto, con distintos valores, de acuerdo a la PAFI, uno va a ser leve, moderada y severo. Pero también sabemos que esto se puede monitorizar ya con los artículos de Boamed, con los artículos de Soldati, donde nos dicen que el ultrasonido puede monitorizar y saber bien la afectación, si focalizada o difusa, y el grado, calcular el grado de afectación de la aleación, y puedo monitorizar cómo va mi tratamiento, qué debo modificar, o si debo seguir igual, porque si mi paciente va bien, está recuperando volumen, o no está recuperando volumen, o tengo que modificar, y cuándo tengo que pronar a mi paciente. Entonces, ahora llegó lo que ustedes querían saber, el score de afectación de la aleación, que es un score prestado, no es del COVID, pero lo estamos aplicando el COVID. ¿Por qué yo digo esto? Porque la consolidación supleural hoy no punta. Si bien un artículo australiano ha sacado que la puntuación, la consolidación supleural tiene un score de esa aleación de dos puntos, hoy no ha sido validado. Por lo tanto, aún tenemos esto. Pero antes, quiero decirles lo que compartimos, y lo que hablamos con Giovanni Gualpicelli, que esto es importante tenerlo presente, y habla de cuándo pronar y no pronar, si lo tenemos presente al paciente, y cómo tengo que modificar mi tratamiento, porque no están dando bien mi paciente. Porque la gravedad de la neumonía, está bien que tiene un score, una puntuación, dónde ver cuál puntuación tiene una consolidación, qué puntuación tienen las líneas B, coalescentes o muy coalescentes, o un pulmón blanco, pero lo más importante es decir, necesito saber la extensión, pero dónde están localizadas las puntuaciones más severas, que afectan la aireación pulmonar. ¿En qué lugar están? ¿Qué significa? Si yo tengo una consolidación, o un pulmón blanco, zonas 5 y 6, no me tiene que alarmar. Es habitual, porque son zonas dependientes de líquido, la región posterior, pero me tiene que poner nervioso, y muy mal, y preocuparme, y tratar de sacarle, y salvarle la vida al paciente, si están en las zonas anteriores, 1, 2 y 3, señores. Por lo tanto, si yo aplico esto, tenerlo presente está muy bien, si tiene dos líneas B, hasta dos líneas B, con patrón A no apunta, pero si tienen tres o más líneas B, o llegan hasta, me ocupa el 50% de la línea pleural, porque esto se evalúa de punto de vista cualitativo, sin detener el aparato, es un punto, son B1, si ya son líneas B coalescentes, o que ocupan más del 50% de la línea pleural, son dos puntos, y una consolidación, es tres puntos. A modo de ejemplo, para que ustedes traten de ver en esto, esta maratón de ultrasonido, que puedan comprenderlo en una hora, que realmente lo que damos en siete meses, es muy difícil, discúlpenme, no tengo tiempo, me gustaría estar dos o tres horas, hablando con ustedes, pero el congreso lo que dice es, qué aprendimos, qué hacemos, y dónde tenemos que ir a formarnos, en qué lugar, en qué cosas tenemos que capacitarnos, para ofrecerle mejores cosas a nuestros pacientes. Fíjense, esta línea B poco coalescentes, o coalescentes, no me ocupan, el 50% de la línea pleural, es B1, pero estas, o esta que ya es un pulmón blanco, ya con afectación y fragmentación de la línea pleural, son dos puntos. Y acá tengo la consolidación, que son tres puntos, por lo tanto, voy viendo las zonas, ahora vamos a ver, con casos clínicos, qué puntuación tiene, y definir, por esto define, si yo tengo mayor o igual de 18 puntos, si veo, B1, sumando las B1, las B2, y la consolidación, en las 12 regiones, que yo escaneé, me da 22 o 20 puntos, ya sabemos que mayor o igual, a igual a 18 puntos, en neumonía grave, pero tengo que ver, dónde está la consolidación, y dónde están las B2, esto tengo que ver dónde están, si están en zona dependiente, en zona 4, zona 5, zona 6, es habitual encontrarlas, pero no deben estar, en zona 1, y 2, y 3, y son las que tengo que liberar rápidamente, y tratar de recuperar. Por lo tanto, yo le decía, que yo puedo saber, calcular la aereación, la afectación, pero también puedo, cuando empiezo a controlar, con mi tratamiento, de ventilación mecánica, que le doy a mi paciente, qué grado de recuperación tengo, y esto está correlacionado, con la curva de presión de volumen, con el mejoramiento, de la oxigenación tisinar, con la PAFI, y está corroborado, con la tomografía, siempre a la ultrasonografía, se la tomó examen, y siempre salió bien, siempre lo aprobó, si yo tengo una consolidación, y después de un X tratamiento con PIP, le puse 12, le puse 13, lo que sea, y se me fue a patronar esa zona, recuperé 5 puntos, si por ejemplo, de consolidación, se fue a líneas B coalescentes, a B1, recuperé 3 puntos, y así sucesivamente, puedo ir recuperando de A1, de consolidación a B2, de B2 a B1, y voy ganando puntos, pero puedo, como calculo, la afectación de la desaereación, puedo calcular la afectación, de cómo me estoy recuperando aereación, y si recupero mayor de 8 o 10 puntos, estoy recuperando mayor de 700 a 1000 mililitros, que está correlacionado a la curva de presión, y B1, porque lo demuestra este trabajo científico, que hace que, demostró que la ultrasonografía es precisa, es específica, es muy ventajosa, porque no voy a llevar a cada rato al paciente, al tomógrafo, para ver con cada medida de reclutamiento que hago, a ver cómo hace, es más fácil desinfectar un ecógrafo, que un tomógrafo, es no invasivo, lo puedo repetir las veces que sea necesario, puedo evaluar, no solo lo que es la afectación general, sino la regional, y en qué momento, ahora señores les voy a decir, en qué momento pronar, y si mi maniobra de ventilación mecánica va bien, o tengo que modificarla, lo que sí no me dice, si yo hago hiperasuflación pulmonar, y yo hago trauma, varotrauma, por lo tanto, ¿qué quiero decirle con esto? Uno no tiene que hacer el tratamiento, en base a las zonas 5 y 6, que son las más dificultosas al recuperar, esas son las últimas que vamos a recuperar, tenemos que recuperar y liberar, si están afectadas las zonas 1 y 2, después la 3, y después la 4, ese tiene que ir orientado a mi tratamiento de ventilación, no invasiva o invasiva, por lo tanto, la evaluación multiorgánica, no solo alcanza con pulmón, tengo que hacerla integrar, integrar el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, y el sistema venoso en COVID, ¿por qué? porque hay alta posibilidad de que haga una trombosis venosa, y hay alta incidencia de T. Por lo tanto, señores, esto que yo le hablaba del estatus líquido, yo evalúo la función cualitativa, en las distintas ventanas cardíacas, pero también puedo hacer la cualitativa, la cuantitativa, fracción de acortamiento, MAPSE, TAPSE, elevación del anillo mitral, que evalúo la función sistólica, ventrículo izquierdo, del anillo tricuspidio, la evalución sistólica, ventrículo derecho, la vena cava en el paciente que respira espontáneamente, pero, a su vez, Chávez, yo puedo calcular si mi paciente es respondedor a fluido, ¿en qué etapa de la lenfra él está? ¿Puedo ponerle fluido? Sí, perfecto, pero también tengo que evaluar la función diastólica, porque si mi paciente tiene 65 años, y tiene una difunción diastólica a grado 2, por más que sea respondedor a fluido, donde le ponga 500 mililitros, yo lo congestiono, por lo tanto, señores, responde corazón, soporta, tolera el pulmón. Fíjese todo lo que, perdón, lo que hace 20 años estamos enseñando, lo que en 20 años estamos diciendo, tuvo que venir el COVID para ponerle el sello, y hacer esta evaluación global, porque con pulmón tampoco nos alcanza. Por lo tanto, ¿desde qué momento? Desde el momento que llega el paciente, desde el momento que llegó a la sala de emergencia, al servicio de emergencia, donde la enfermera le controló los signos vitales, saturación, le sacaron sangre, y después le hicieron la PCR, ¡truc! Entra con el ultrasonido. El ultrasonido, nuestro paciente es un iceberg, muestra poco, muestra taquicardia, saturación, hipoxemia, taquimnea, y todo lo que ese iceberg no nos muestra, lo descubre el ultrasonido. Por lo tanto, nosotros decimos, en la Universidad de la SUAE, con el doctor Marcos Palacio, que es el inventor de esta frase, es el quinto elemento en la Facultad de Medicina, en los 12 ciclos. Por lo tanto, ahora sí, aplicando toda esta información, de fenotipo L, de fenotipo H, ¿qué hacemos con este paciente? Si hay vasoplejía y hay edema. ¿Le voy a dar una máscara? Si tiene un score de 5, un score de 6, está bien por la etiografía, pero ya tiene un score de 8, de 10, o de 12, es un borderline, una máscara al 50, al 85%, con un flujo normal, no les va a alcanzar. Yo necesito ponerle presión positiva en la vía aérea, alto flujo, CPAP, ventilación no invasiva, porque tengo que contrarrestar ese mecanismo que tiene el L, pero que en un abrir y cerrar de ojos, se va a transformar en un H, y se me va a descompensar, y yo tengo que estar a la par o adelante de la enfermedad y no detrás. Y el único método que te permite esto es el ultrasonido o la tomografía. Como la tomografía no está a la mano de todos, me parece que no es un método ideal para hacer monitorar a un paciente si va bien o va mal y ver cómo va mi tratamiento, el ultrasonido se vino para quedarse y para que se empiecen a interpretar y a capacitarse en ultrasonido como lo hicieron con el electrodoma, como lo hicieron con los gases en sangre, cómo lo hicieron para interpretar un bloqueo de segundo grado o tercer grado. Todo en medicina es operador dependiente hasta que los capacitemos. Después dejó de ser operador dependiente porque estamos entrenados. Este estudio, en los pacientes no intubados, por supuesto, donde tenían falla respiratoria, donde tenían, por supuesto, afectación con insuficiencia ventilatoria severa, PAFI, por supuesto, moderada, se enrolaron 24 pacientes, se sometieron a ventilación no invasiva y el objetivo fue la viabilidad, la eficacia y la tolerancia al descubrito prono y cuándo lo ponían al descubrito prono. Por lo tanto, fíjense que estos pacientes se pronaron, tuvieron un aumento de la presión arterial de oxígeno significativo, un 20%, soportaron la pronación, pero ¿para cuándo? ¿Para qué? Cuando con tomografía y con la ultrasonografía no solucionaron las lesiones posteriores. ¿Qué significa? Solo pronaron cuando las zonas anteriores 1 y 2 estaban intactas. Si no, no se pronan. ¿Por qué? Si las zonas 1 y 2 están afectadas con líneas B coalescentes o muy coalescentes y ni les cuento si tienen consolidación y yo lo prono, el líquido que está, la respuesta inflamatoria que está en las zonas 5 y 6 lo mando adelante y el paciente en lugar de mejorar desmejora, empeora y lo voy a perder. Por lo tanto, señores, este estudio es lo que venimos diciendo con Giovanni Volpichieri es que hay que pronarlo con costentos químicos, con PAFI y ¿dónde están las zonas de mayor afectación a la aireación? Si las zonas 1 y 2 están libres, intentaré con ventilación no invasiva mejorar la zona 3 y 4. Si qué pasó si con la ventilación 3 y 4 no logro mejorar las zonas 5 y 6, ahí lo prono al paciente porque son las últimas zonas que se van a recuperar, tardan en recuperarse y este trabajo que nos dice que hay que poner alto flujo, que hay que poner presión positiva, que hay que hacer ventilación no invasiva porque la PIT alta es la que va a tratar de cortar, intentar cortar este círculo vicioso que tiene este mecanismo de lesión que por ahora no ha aparecido una droga que lo pueda detener, no hay algo, ninguna evidencia que corte esa respuesta inflamatoria y hace que monitorizando de manera permanente con el contexto clínico si fracaso con la ventilación no invasiva voy y no retraso la ventilación mecánica, la pongo a tiempo para estar por lo menos a la par o adelante de la enfermedad y no llegar detrás porque si llego detrás al paciente seguramente no lo voy a poder recuperar que iba a ir mal, por lo tanto lo que define un decúbito prono es que es una maniobra de rescate ¿para qué? para redistribuir las zonas lesionadas posteriores que tienen mucha respuesta inflamatoria son zonas dependientes de líquido y están a tensión pero solo la voy a hacer cuando las zonas anteriores estén sanas e intactas ¿por qué? porque este trabajo científico los dos anteriores más este consenso de expertos nos dice que hay que pronar a los pacientes cuando las zonas anteriores ventrales están intactas de esa manera utiliza y recomienda que el ultrasonido es el único método para guiar el tratamiento en la ventilación no invasiva o mecánica y lo considera como ya en el 2011 y Soldati en el 2011 ya lo habían demostrado que tiene correlación directa cuando yo recupero zonas en la aereación como yo les dije de consolidación pasó a patroná y ahí recupero cinco puntos eso sumando no tengo el tiempo para explicarles esta clase pero cuando yo sumo mayor de ocho puntos estoy con una afectación de la aereación de 26 y de eso recuperé mayor o igual a ocho puntos significa que estoy recuperando mayor de 750 a mil mililitros y esto se correlaciona con la curva de presión y volumen se correlaciona con la PAFI se correlaciona con la mejor mejora de oxigenación por lo tanto esto considera que es superior a la placa de toras el ultrasonido y tan igual como la otomografía por lo tanto es clase 2B como la considera el ACLS o el ATLS a la ultrasonografía hoy señores por lo tanto fíjense la evidencia científica que nos ha traído en estos 14 meses para decirles que tienen que capacitarse el ultrasonido si queremos tener una medicina de siglo XXI no estoy denostando la placa de toras no les alcanza no les va a dar información y por más que tengan un tomógrafo a 10 metros eso no van a para ver si evoluciona bien mi paciente si mejoré la aireación si tengo que cambiar la mecánica ventilatoria si tengo que bajar la pisa si tengo que subirla si tengo que hacerle una maniobra de liberación primero con 2 y después con 15 después la bajo y la controlo eso es el único método que te permite tanta variabilidad y tanto control para ver como voy es el ultrasonido quiero compartir el arte de la ultrasonografía de un paciente que es de ustedes luz de 57 años COVID positiva 97 frecuencia cardíaca 33 respiratoria saturación con una FIO2 al 50% saturaba 83% un índice de masa corporal grande una obesa llevaba segundo día internación en una sala de emergencias y el médico la había pronado porque desaturaba entonces yo estaba justo dando una práctica en Quito y por supuesto me vestí y por supuesto colaboré y ayudamos al diagnóstico a identificar el patrón qué cuantificación de la lesión tenía qué es corto total y qué tratamiento era mejor para la paciente el pulmón derecho fíjense que ya tiene un B-Orline con un pulmón casi blanco con la afectación de la línea pleural por lo tanto ya tiene una afectación ya van a ver del otro lado tiene una afectación difusa tiene compromiso de las zonas anteriores acá tiene un B-Orline de un punto dos puntos y uno son tres puntos acá tiene un tres totalmente una zona tres que no es dependiente de líquido ya está pulmón blanco totalmente afectada y ya tiene una consolidación en la zona cuatro qué zona dependiente de líquido es habitual encontrarla fíjense cómo está la zona cinco tiene afectación de la línea pleural fragmentada y prácticamente está con un pulmón blanco hay muy pocas zonas respetadas es un L esto y la zona seis totalmente también se comporta de la misma afectación fíjense el score ya tiene 12 puntos de aireación lo mismo que diría la tomografía con un porcentaje 50-55 60-65 nosotros lo decimos con score de puntaje vamos al pulmón izquierdo fíjense tiene otro pulmón blanco y ya está teniendo una consolidación supleural ahí por lo tanto la paciente estaba pro nada estaba pro nada la paciente imagínense esta zona pulmón blanco la dejamos un poquitito más se transforma en consolidación se descompensa y la paciente desmejora y no le va a ir bien tiene un bio online de un punto en la zona dos pero tiene mucha afectación en zona no dependiente fíjense la zona tres que es un B2 acá es un bio online ahí pero tiene gran conglomerado de líneas B líneas B muy confluentes tiene una zona cuatro izquierda también pulmón blanco ya tiene otro pulmón blanco en la zona cinco izquierda y tiene un pulmón blanco con afectación en el plenar y con un derrame laminar y por qué digo derrame laminar mi experiencia lo dice pero el ultrasonido detecta cinco mililitros y la placa recién lo ve cuando son cien mililitros esto si lo acostás en la tomografía no lo ve y porque la pleura este signo sinusoidal qué significa el signo sinusoidal se separa el derrame se vuelven a juntar las pleuras acá se separan las pleuras acá se juntan ese es el signo sinusoidal esto lo acostás en la tomografía no lo ve esto es una anomalía pleural y esto habla que la gran respuesta informatoria tiene muchas chances esta base de que después se consolide es habitual que pase sí porque son dependientes entonces el total de agregación tiene 23 una neumonía super grave que me diría tomografía lo mismo diría diría una neumonía grave para COVID con afectación mayor del mayor del 70% de afectación con distintos lumbres con distintos escorts uno después qué es lo mejor para esta paciente estaba con una máscara del 50% y estaba pronada esta paciente de entrada tenía que haber tenido ventilación no invasiva con CIPAP o lo que sea y nunca pronarla porque tenemos que recuperar rápidamente la zona 1 2 después la 3 y después veo qué pasa si la prono o no la prono o qué efecto tiene cuando recupero la zona 1 la prono unos 30 minutos y vigilo qué le pasa a la zona 1 y 2 y cómo responde la zona 5 porque la 6 va a tardar mucho más que la 5 en recuperarse entonces fíjense cómo yo puedo guiar esta paciente otra paciente acá en Argentina 74 años COVID positiva acá esto va a mostrar otra cosa el manejo de la paciente cuando un médico la agarra que maneja ultrasonido la paciente termina con una ventilación invasiva con asistencia reparatoria mecánica el 26 del 10 por un deterioro de la de la clase funcional 4 con clase funcional 4 y fíjense cómo tenía un patrón ya evolucionado ya un patrón este H es un D3 ¿por qué? porque tiene fragmentación de línea plurármica consolidaciones pero tiene patrón parchado fíjense zonas muy coalescentes zonas respetadas y zonas muy poco afectadas esto es el patrón parchado típico 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 del distrés esto hay lesión ya de la membrana albeocapilar una disrupción mucho más afectada mucho más grave esto ya es un pulmón poco complaciente pero tiene está mezclado fíjense tiene un pulmón parchado un mosaico arriba y un video online un L abajo fíjense por eso que los pacientes ya vienen bien combinados pero fíjense tiene una consolidación ya en zona 3 una consolidación en zona 3 que no tendría que estar tiene una consolidación en zona 3 por lo tanto consolidación en zona 4 ni les cuento la afectación que tiene ya tiene un pulmón blanco con una pleura totalmente fragmentada y tiene un pulmón blanco acá con un B1 todavía no está tan afectada a la zona 6 por supuesto el escorque le dio fíjense de un solo pulmón ya tiene 12 puntos mayor o igual a 18 imagínense el puntaje que le va a dar y miren lo que pasó acá la otra tenía una zona este es un típico este es el típico patrón parchado el típico del distrés fíjense lo voy a parar zonas muy afectadas poco afectadas y zonas respetadas este es un patrón heterogéneo que pueden tener generalmente el parchado o mosaico tiene afectación de la línea pleural con micro consolidaciones y fragmentaciones y acá tiene un BioLine también repite lo mismo tengo un H arriba y un L abajo tiene un BioLine en el lado 3 y tiene un BioLine en la 4 pero ya consolidó fíjense consolidó consolidó en la 5 yo no voy a pronar esta paciente por la consolidación 5 esta paciente no se prona miren la bruta consolidación que tiene en la zona 6 esta paciente tengo que solucionar en la zona 1 2 y 3 y después veo esta paciente estaba pronada porque la PAFI estaba baja y la pronaron mal ¿por qué? porque está en afectación de las zonas anteriores por lo tanto esto demuestra que el único método que te permite saber cuándo pronar y cuándo no pronar es la PAFI el contexto clínico y dónde están las zonas de afectación mayor a la lesión y sobre todo saber qué grado de afectación tienen las zonas anteriores pero lo más importante ahora viene esto lo más importante que tiene una escorda 22 una neumonía gravísima para la para COVID pero lo más importante quiero dejarle este mensaje y ya termino con ustedes cuando yo veo una consolidación patrón de consolidación que todo dice un patrón tisular yo puedo ver imágenes puntiformes hiperecogénicas unas son que están quietitas y otras que se mueven esto es aire atrapado la única diferencia que el que se mueve significa que esa consolidación el pulmón está ventilado le llega aire y a este no le llega aire el broncograma aerodinámico me descarta una consolidación por taponamiento de moco una telectasia resortiva y el y el broncograma estático después de un tratamiento con ventilación y con antibiótico si no mejora con una adecuada ventilación y no mejora con distintos mecanismos de ventilación y no mejora con antibiótico por ejemplo si hubiera que estuviera sobre infectado me está diciendo que lo más probable es que esté tapada por moco por lo tanto esta consolidación en esta paciente que el médico que manejaba el ultrasonido vio que no mejoraba a pesar de haberle puesto todo el tratamiento posible llamó al neumonólogo le hicieron la fibrobroncoscopía y en el momento que destapaba el pulmón el ultrasonido dice que de una consolidación se recuperó tres puntos porque pasó a un patrón B1 las líneas B que ocupan menor del 50% de la línea pleural fíjense como yo puedo a su vez con maniobras o con tratamientos verificar si lo que yo estoy haciendo voy bien así que tenemos que tener presente también los que nos nos enseñó el COVID que tienen en alta hospitalaria los que se salvan pero que no tienen en alta médica porque siguen con lesiones con alto grado de afectación persiste una afectación de afectación interticial la mayoría en escor moderado severo y tampoco estos pacientes tienen tratamiento y nadie los controla por lo tanto ahora tenemos que ocuparnos de los que están internados para sacarlos que tengan alta hospitalaria y después hay que seguir para ver cuándo tiene alta médica los pacientes porque no sabemos si van a quedar con una fibrosis si van a quedar con una intetisopasía si es temporal o si es permanente porque es un microorganismo que aún no lo conocemos bien por eso le ofrecemos le ofrecemos a todos ustedes que en julio comenzamos otra capacitación de 6 meses en ultrasonografía de tolas donde van a aprender todo esto donde van a aprender toda la ultrasonografía pulmonar y donde van a aprender la ecocardiografía avanzada de alto nivel con Doppler con medidas cualitativas con métodos cuantitativos con Doppler evaluación función citólica función diastólica respondedor y tolerador responde corazón tolera pulmonar muchas gracias muchas gracias doctor por esa excelente ponencia un tema muy interesante si algún participante tiene preguntas por favor alzar la mano para poder habilitar hacerles el micrófono si Jonathan te escucho buenas noches felicitándole doctor por su excelente ponencia realmente tengo dos preguntas no sé si me puedas resolver bueno la primera es si la ultrasonografía detecta lesiones netamente avanzadas o puede detectar también lesiones tempranas al momento que usted las realiza y la segunda va concatenada a la anterior porque por ejemplo en el servicio nosotros de pediatría tenemos por ejemplo gran dificultad porque inclusive la tomografía nos puede resultar normal en este tipo de pacientes entonces no sé si sería también aplicable a niños gracias doctor primero el vio online el patrón B el vio medriado es una lesión temprana la placa no lo ve y están los primeros siete días dependiendo qué grado y cantidad de afectación de la lesión yo tengo cuento un vio online me da cuatro o cinco puntos como tengo un paciente que estoy controlando ahora en Quito es una demonía leve lo tengo en la casa de Saturi nada más y son tempranas y lo puedo seguir y en pediatría es lo mismo tienen el mismo comportamiento y la misma utilidad los pediatras tienen que animarse a dejar la placa de toras dejar de irradiar porque tiene utilidad en todo sentido ahora en julio con los pediatras que se reciben de este de esta primera versión de curso avanzado internacional tenemos tres trabajos para hacer por lo tanto esto no solamente es un curso o un diplomado sino que vamos se crea la unidad de laboratorio de zonafía de investigación en la facultad de medicina de la SOE para pregrado y posgrado vamos a tener un ecógrafo y vamos a poder investigar hacer tres trabajos científicos de los cuales los que se suman a este segundo curso se van a poder sumar uno es co-infección bacteriana por zonafía pulmonar en sinónio bronquiolítico en pacientes de un mes a tres años Doppler de carótida respondieron a fluidos se sabe que con el Doppler de carótida en adultos lo puedo saber nadie investigó en pediatría y la otra la fracción de acortamiento la fracción de engrosamiento el diafragma en winning en pediatría sabemos que la fracción de engrosamiento del 17% no es un corte fracasa a las 48 horas y queremos saber si el punto de corta es el 21 o el 25 nosotros sabemos que el 36 mayor o igual al 36% es en adulto con un índice de TOBI menos de 100 con la presión inspiratoria normal y con un score de afectación de la aireación de menos 12 puntos eso el paciente no va a fracasar a las 48 horas eso mismo queremos hacerlo en pediatría que nadie lo investigó por lo tanto fíjense cuántas cosas podemos seguir haciendo y no es solamente un curso sino el objetivo es que Ecuador sea centro de atracción primero centro de formación para ecuatorianos pero centro de formación para toda Latinoamérica y para Europa no hay que ir más a Turín no porque sea soy excelente amigo de Giovanni Giovanni nos va a visitar el año que viene a Cuenca pero la idea es que Ecuador sea un centro de formación a través de la Universidad de la SUAI y a través del laboratorio que va a tener la Universidad de la SUAI muchas gracias doctor ¿alguien más que tenga una pregunta? creo que nadie más doctor nuevamente nadie se anima nadie me quiere preguntar pero no tengan miedo vamos vamos no es interesante es más que apasionante exactamente a ver Giovanni Urgiles ¿qué te pareció la charla? ¿qué dudas tienes? Giovanni Urgiles Melisa Mora Diana Lucía Luisa Lazo Tatiana Andrea Luis Fernando Miriam Santos vamos pregunten o no entendieron nada directamente hola buenas noches sí buenas noches soy Andrea ¿sí se me escucha? sí te escucha Andrea te escuchamos ¿cómo estás? buenas noches bueno felicitándole más bien un agradecimiento especial porque tengo la segunda oportunidad de ver sus charlas estuve en el POCUS en Argentina el año anterior ¿cuándo se inició todo este proceso en cuanto al conocimiento de la nueva metodología como ultrasonografía? mi pregunta más va enfocada en la capacitación que se va a dar a los médicos está dirigida también para médicos generales y especialmente si se manejaría de la misma metodología que en el POCUS especialmente la que se va a hacer